Los presidentes municipales de esta región oriente, de los volcanes, representamos gobiernos locales con claros propósitos y con rumbo fijo, sabedores de las necesidades de sumar esfuerzos para avanzar de forma más clara y más precisa. Por ello, debemos agradecer que el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México haya elegido a Mecameca como sede, que las cámaras empresariales escuchen nuestras necesidades y conceden a todos nuestros municipios para invertir en ellos. Cada presidente municipal conoce sus diferentes necesidades y también la posible solución. Pero nos falta la inversión, el recurso para potencializar el desarrollo turístico, cultural y comercial, que nos dé el esplendor económico que nuestra región merece. Es muy importante hoy esta primera reunión ejecutiva porque somos aliados de los empresarios de la iniciativa activada. Como gobierno municipal tenemos un recurso muy limitado. El otro día lo que nos tenemos que fortalecer es en la inversión de los empresarios. Y les tenemos que dar todas las facilidades para que su versión sea segura, sea garantizada, con seguridad, pero sobre todo también con el apoyo para todos los trámites y las gestiones que se tienen. Sí, muchas gracias. Mi reconocimiento y agradecimiento a la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de México. Hoy en día, bueno, pues voltea esta zona oriente. Muy importante la inversión que pueden realizar. Es una gran oportunidad que hoy podamos ser un detonante económico integral para esta zona. Somos geográficamente, a Mecameca, muy importante. Las colindancias que tenemos con los diferentes estados nos aventaja para que las empresas desde aquí puedan tener centros de distribución. Mi agradecimiento a todos los empresarios que hoy nos visitan. Y que, bueno, pues que a Mecameca los recibe con las puertas abiertas y que su inversión debe ser garantía. Esta zona oriente de los volcanes es lo que necesita realmente que los presidentes municipales estemos comprometidos con nuestra gente, que generemos fuentes de empleo y grandes oportunidades. Esta zona oriente tiene, pues, mucha mano de obra, muy calificada, muy preparada, muy profesionalizada. Estamos trabajando con las tres instancias de gobierno federal, estatal y municipal para lograr tener las garantías que se necesitan para los inversionistas y para todos los ciudadanos en general, para todas las familias de estas zona oriente de los volcanes.